Su voz, la extensión de la voz que tenía Benny Moret, pero la extensión de la voz como la dominaba, con qué estilo, que cada gesto que él hacía en la orquesta tenía que ver verdaderamente con la intención marcada de lo que él quería hacer. Y habla de ese tecnicismo donde nunca había una distorsión de la melodía, de nada de eso, que todo era justo y bien hecho. Un programa donde estaba en pugna con un cantante, porque había una competencia entre un cantante que estaba saliendo y él. Y yo me puse a ver el programa aquel y de pronto, sin mucha orquestación, sin una orquestación muy rebuscada, ni mucho menos, ni una armonía tan eso, él ven y dice, conmigo no hay aquello de que no canto la rumba, conmigo no hay aquello de que no canto bolero, yo canto una guaracha, una rumba y un danzón, y canto cualquier cosa porque yo soy buen cantor. Así, y la orquesta clásica prácticamente para mí, a mi entender, estaba como improvisando aquel son simple, sencillo, pero con todo el brillo que necesitaba. Y cuando aquel hombre dijo, elige tú que canto yo, dije, se acabó.